Muy buenas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, aquí estamos en un nuevo vídeo de Guardiandeles, en este nuevo vídeo vamos a hablar de todo lo nuevo que se vendrá en la nueva actualización, así que bueno, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a tener una nueva heroína que se va a llamar Priscila, ella va a ser de tipo luz y de afinidad a distancia, además de eso ella va a tener 17 años y va a ser una vampira, así que por ese lado está bastante bien, su diseño es espectacular como podemos ver ahorita mismo. Y dejándoles a un lado vamos a comenzar con lo siguiente, que va a venir un nuevo mundo que será el mundo 14 y con ello vamos a tener muchas mejoras, principalmente este mundo 14 se va a dividir como es de costumbre en semanas, así que por ese lado está bastante bien y tendremos una mejora de nivel, de pasar de nivel 83 a nivel 85 que está bastante bien, tendremos dos niveles extra, además de eso tendremos una mejora en la grieta, principalmente en la grieta de recursos. Vamos a subir de nivel 85 a nivel 87, lo cual va a ser que nos va a dar muchos más recursos y más cosas, que eso va a estar bastante bien y bastante bueno. Y por último tendremos lo siguiente, si ustedes ya tienen los seres al nivel 83 o el nivel máximo, principalmente se va a subir todo automáticamente, así que por ese lado está bastante bien y es una gran ayuda, así que tienen que mejorar todo al máximo para que esto se les suba automáticamente de nivel. Así que bueno, vamos a hablar de lo siguiente, que va a ser del evento nuevo que se vendrá, que va a ser un evento de grieta, principalmente con el mundo 14 como es de costumbre, siempre cuando hay modo historia viene un evento de grieta y también vendrá una nueva raid. Así que bueno, ahí está, como con Priscila de portada. Y ahora sí vamos a hablar de lo más espectacular del evento, que va a ser principalmente que tendremos algo bastante grandioso, que va a ser 50 tiradas gratis para poder sacar a Priscila o cualquier héroe que quieran. Y bueno, en mi caso yo voy a tirar por Priscila porque está bastante bonita y bueno, me gustó el diseño y por eso voy a tirar por ahí y espero me salga cuando vaya a salir. Además de eso, mañana, el día de mañana, voy a hacer un vídeo más a detalle de ella, hablando en general de todo en combate. Así que bueno, vamos a dejar esta parte por este lado y bueno, ahora sí vamos a hablar de lo mejor de la actualización, que es bastante bueno. Así que bueno, vamos para allá. Ahora sí, vamos a hablar de lo más importante de este evento, que como podemos observar, vamos a tener una nueva arma, principalmente del caballero. Esta va a ser la nueva arma del caballero, que va a ser su arco, el arco que vimos en el mundo 13, cuando nos enfrentamos a la caballera impostora. Así que por ese lado está interesante, yo sabía que iba a venir este arco, pero bueno, ahora aquí ya llegó. Está bastante bien y con esto el caballero va a ser ya bastante útil en monos tipo a distancia, en raid. Así que con esto va a ayudar bastante en juego y en raid. Así que este caballero nuevo que va a venir va a ser muy bueno y bastante interesante de conseguir. Y con este mismo vamos a tener un evento, que va a ser un evento de pase de batalla, en el que va a estar este arco incluido. Así que bueno, si quieren pagar por el pase de batalla, esta es la mejor opción, ya que tendremos una arma bastante buena y bastante poderosa. Y bueno, por este lado, esta arma va a ser bastantes cosas, que principalmente va a cambiar la grupal del caballero a una distinta. Y bueno, con esto ya dicho, vamos a continuar con lo nuevo que se vendrá. Ahora, principalmente se van a venir buffos a todos los héroes de dos estrellas, principalmente a todos, menos al caballero, ya que el caballero su buffo es el arco. Así que todos los héroes menos el caballero van a recibir buffos. El caballero va a recibir un buffo bastante interesante, pero en habilidad, que va a ser un cambio de habilidad. Es decir, de su habilidad de cinco estrellas, va a ser un cambio a una habilidad un poco más potente, ya que pueda pelear mejor. Y los demás héroes de dos estrellas van a recibir un buffo de estadísticas, todos. Y Lorelene, que va a ser la única que va a cambiar, va a subir su grupal de 20% de aumento de escudo a un 36% de aumento de escudo. Y que está bastante bien. Y esto se debe porque ya se le hizo un buffo que le va a ayudar a que Lorelene sea más interesante en el juego y que vaya a ayudar mucho más. Y con esto ya dicho, ahora sí, vamos a continuar con lo último y lo más importante de esta nueva actualización. ¿Qué va a ser? Que Coco va a recibir un buffo en daño, va a ser el héroe más buffiado, va a ser Coco en esta actualización. Va a tener un buff en todo, estadísticas, habilidades, en todo va a estar bastante buena. Y parece que ahora sí va a ser usable en arena. Y bueno, más adelante haré el video. Cuando ya salga esta nueva actualización, creo que sí se podrá usarla en arena. Así que por ese lado está bastante bien. Y todos los héroes van a recibir un buff, como les dije anteriormente. Así que por ese lado está interesante. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el video de mañana con más.